¡Hey! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien y espero que estén preparados para una nueva sesión en donde vamos a estar desentrañando el cine. Ya saben que yo soy Costas y como siempre les agradezco mucho por estarnos siguiendo a través de nuestras diferentes redes digitales. El día de hoy me gustaría platicar sobre una de las películas que aparentemente se van a convertir en uno de estos nuevos clásicos. Estoy hablando de Hojas de Otoño de Aji Kaurismaki, una película que se presentó en el pasado Festival de Cannes en el año 2023 y que en esta edición se llevó el premio del jurado. Además me parece que va a ser una de las nominadas hacia los premios Oscar en la categoría de película de habla no inglesa. Entonces pues sí, me gustaría abordarla. ¿De qué va la película? Si lo vemos fríamente podríamos decir que es una trama sumamente sencilla, pues nos plantearon la situación de una pareja treintañera que al parecer va a tener una relación sentimental. Por un lado, Anza, una muchacha que trabaja en una tienda de autoservicio, acomodando productos, sacando todo lo que ya no sirve. Por otro lado, Jolapa, un trabajador obrero que pues también vive con sus compañeros, vive aislado, prefiere la soledad. De hecho, ambos prefieren la soledad y quizá este sea el elemento que los va a llevar a tener ciertas dificultades en su relación. Pero, si estamos diciendo que la trama es sumamente sencilla, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a decir que la película es buena? A mí, en lo personal, me parece que podemos darle diferentes lecturas desde diferentes perspectivas. Y me gustaría retomar tres de ellas. La primera, la creación psicosocial de los personajes. Tenemos a dos personajes en sus treinta años. ¿Qué es lo que sucede? Que ya han tenido decepciones amorosas previamente. Pero que además están inmersos en un sistema capitalista que poco a poco los va absorbiendo. Y esto, pues de alguna manera es una crítica bastante sutil en ocasiones. Y en otras ocasiones muy directa por parte del director. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Que ambos personajes vayan prefiriendo la soledad. Que no quieran tener una relación con prácticamente ninguna persona. Que se decidan a estar encerrados descansando, aislados del mundo. Esta parte me parece que está muy bien definida. Segundo punto de vista que podemos analizar. La parte técnica. Tenemos un manejo de colores bastante bueno. En su mayoría tienden hacia el azul. ¿Qué es lo que significa el azul? Melancolía, tristeza, soledad. Entonces, este color prevalece en muchas de las ocasiones en las que nos encontramos con estos dos personajes. Pero además, el director tiene la habilidad de crear cuadros o composiciones que son muy parecidas a las pinturas. Recuerdo mucho un momento en el que están los dos en una escena, viéndose fijamente. Y con todo el fondo parece más bien un cuadro, una pintura. Más allá, más que el cine. Otra parte, el uso de la música. Creo yo que esta es fundamental. Porque en muchas ocasiones nos sirve para ilustrar lo que están pasando los personajes. Pero en otras tantas nos sirve para cambiar de un escenario a otro. Y la última canción que suena de una banda tocando en el bar es sumamente reveladora. ¿Por qué? Porque nos define o nos resume muy bien cómo estamos construidos ahora en nuestras nuevas épocas. Ya no queremos un compromiso. Ya no queremos tener algo más serio con las personas. Y eso se ve a cuadro. Entonces creo que estos dos son unos aciertos. Las actuaciones, que también son muy buenas, realmente no se le pide mucho a los actores. ¿Por qué? Pues porque son dos soledades. Todo el tiempo son personajes que están muy serios. Que precisamente tienen que transmitirnos eso. Que les cuesta mucho trabajo interactuar con otras personas. Ustedes sabrán que las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos después de la pandemia, nos han hecho tener muchos problemas para interrelacionarnos. Y todo eso está muy bien reflejado a través de las actuaciones de los personajes. Entonces, creo yo que este tipo de situaciones técnicas son las que le van aumentando valor a la película. Tercero, las referencias cinematográficas que se van incluyendo a lo largo de la trama. Encontré varios detallitos. El primero, pues van a ver una película al cine. En esa película se está proyectando un filme de Jim Jarmusch. Que es uno de los personajes o uno de los directores contemporáneos que están haciendo muy buenas películas de forma independiente allá en Estados Unidos. Ojo ahí. Jim Jarmusch también tiene una película en donde se centra en la cotidianidad de la vida. Llamada Patterson. No me extrañaría que haya cierta influencia de ese personaje dentro de la trama. Por otra parte, están todas las referencias que se hacen hacia la nueva ola francesa. Específicamente quizá Jean-Luc Godard, que fue el último de los cineastas que estaba sobreviviendo hasta el año pasado. Yo encontré, quizá jugándole al abogado del diablo, ciertos paralelismos con masculino-femenino de este mismo director. En donde también hay una pareja que se conoce, medio empieza a tener una relación y termina por tener muchos problemas por cuestiones ideológicas. Que, pues de alguna manera van permeando en la cinta, ¿no? Por ahí también aparece el póster de Rocco y sus hermanas del neorealismo italiano. Por otro lado, hay algunas referencias a otro de los clásicos del cine, a Charles Chaplin. También, por un lado, el perrito que adopta a uno de los personajes termina llamándose así. Pero también le podemos encontrar ahí algunas similitudes con otras de sus películas, ¿no? Podríamos mencionar luces de la ciudad en cuanto a la relación que se va dando entre la pareja. Pero también, uno de los trabajos de la mujer es estar de obrera en una fábrica, ¿no? Y a mí, en lo personal, me recordó a los tiempos modernos. Entonces, creo yo que dentro de la película vamos recolectando algunas de las influencias del mismo director. El filme me recordó mucho a un documental que podrían revisar que se llama La teoría sueca del amor. En donde se nos explica mucho cómo es que cada vez las personas tienden más a separarse y a, pues, envejecer y morir solas. Entonces, creo que va mucho de la mano y es mucho de lo que se retrata en este filme. Me parece que, en general, es una película bastante interesante que se le puede rascar y le podríamos seguir encontrando a pesar de que aparentemente es muy sencilla, ¿no? De que técnicamente son muy pocos encuadres, hay muy poco movimiento y todo lo que pasa en la trama es algo que podría sucederle a cualquiera. Entonces, yo creo que también por eso podríamos identificarnos con esta historia. La película ya está en cines, deberían de aprovechar para verla en pantalla grande, siempre es algo que les da un plus a las películas. Ha estado distribuida por la gente de Movie y, pues, yo me retiro recordándoles que, pues, se sigan suscribiendo al canal, que activen la campanita y que nos sigan a través de las diferentes redes digitales. Hoy consta si hay que seguir desentrañando el cine. Hoy consta si hay que seguir desentrañando el cine.